Música Lo que pasa es que hay un Larrañaga que quizás uno tenga la culpa de que se conozca menos. Que es el Larrañaga de todos los días. Yo soy una persona que paso permanentemente haciendo chistes, haciendo bromas, pero uno es como es, con los aciertos y con los errores. Mi padre decía, uno tiene que ser genio y figura hasta la sepultura. Vivir vive cualquiera, lo importante es saber vivir. Música 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 Música